Probando, probando, un, dos, tres, probando... Hoy les traigo probablemente uno de los hauls más grandes de ropa china o de ropa en general que he hecho en mi canal. Definitivamente el haul más grande de este año son 21 piezas de SHEIN. ¡21 piezas! Este video no es patrocinado por SHEIN, sin embargo ellos sí me enviaron estas piezas sin costo para que las tomen en cuenta. Voy a dejar todos los links de estos productos aquí abajito en la descripción. Ya saben que esos links tienen trackers y esos trackers les muestran cuánta gente envío yo de mi video a su sitio web. Y con base en eso deciden si quieren volver a colaborar conmigo o no. SHEIN ha sido una marca que ha apoyado mi canal desde hace mucho, mucho tiempo y estaré 100% agradecida. Y a ustedes aparte les gusta mucho ver este tipo de hauls, así es que ya saben cómo apoyar. El haul de hoy está súper, súper inspirado en otoño. Sí hay varias tendencias de otoño, pero más que nada está inspirado en ropa que yo verdaderamente quiero integrar, quiero probar en esta temporada de otoño. Ok, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Voy a empezar con blusas, tops, etc. Y lo primero que voy a sacar es este de aquí. Es una camisa manga corta, que aparte tiene el detalle como de manga remangada. En un color diría yo como entre sage, entre sage y pistache. No es pistache, es un color como más terroso que pistache. ¿Tiene sentido lo que digo? Probablemente no. Esta es en una 1XL y tengo que admitir que me queda pintadita. La calidad de la tela es bastante buena, no está plasticosa, es algo muy cómodo. Y definitivamente es un color que me veo utilizando en otoño. Lo siguiente es una blusa que quería probar porque es un nuevo tipo de estampado de animal print para mí. Es este estampado como de... diría yo, no sé si es vaca o dálmata, se los dejo ahí como ustedes quieran. Tiene un detallito, un resorte en la manga que hace que se vea como la manga arrugadita. Creo que es un buen detalle. Esta es en una 1XL y a comparación de la calidad pasada, esta calidad sí deja un poco de desear. Es bastante plasticosa la tela, se ve que será calurosa en tiempos de calor o en climas de calor, pero tal vez me pueda hacer que funcione cuando empiece a refrescar un poco, en otoño que ya haya un poquito más de frío. Sí la quiero usar, aunque la tela me dejó un poquito abajo, la blusa y el corte me gustan mucho y el concepto está genial. Es una nueva forma de integrar animal print a mi guardarropas y nunca estaré enojada por eso. Vamos a pasar a una de mis piezas favoritas de este haul, y no solo de este haul, sino como que de sheen en general. Es esta camisa, ya la manché de maquillaje, muy bien maquis. Es esta playera en 1XL que tiene unos botones falsos al centro, los botones son como de tipo maderita. Es de manga corta y tiene este tipo de playera como con ribbing, le llaman en inglés, que son como rayitas por así decirlo. Y es perfecta para mí porque tiene para hacerse un nudo en el centro y la puedes hacer como nada más un nudo o un moño. Me gusta mucho, está súper cómoda, la calidad de la tela está increíble. Tiene stretch, pero no es muy stretchy, para nada plasticosa, muy suavecita, muy cómoda. La veo utilizándola en mi vida cotidiana y en mi día a día diario, y creo que es una excelente adquisición para mi guardarropas. No solo para otoño, sino para todas las temporadas, la verdad, estoy súper contenta con esta pieza. Una pieza que definitivamente sí creo que me hubiera ido por una talla más pequeña, pero creo que es un excelente concepto para otoño, es esta de aquí. Sobre todo si te gusta la moda de otoño y la vibra de otoño, pero vives en un lugar caliente, en donde verdaderamente no puedes usar chamarrotes y suetresotes, creo que esta es una excelente oportunidad de hacerlo, porque tiene esta tela como tipo tejida, por así decirlo, y da como que esa vibra de otoño. En un azul que diría yo que es como aqua, pero aqua oscuro, que también viene muchísimo esta temporada. La calidad de la tela es genial, está padrísima, no puedo creer lo chida que está. Y tiene al centro un nudo muy cool que le hace como un toque más juvenil, un toque más fresco a una pieza que parecería como de abuelita, la verdad. Ahora, por favor, no me llamen loca, o sea, ya sabemos que Maki a veces muestra cosas medio extrañas, pero escúchenme un momento. Esta blusa de aquí me encanta y creo que es fabulosa. Es de fondo blanco con lunares negros y tiene una especie como de textura de pelito largo, no sé cómo más explicarla. Tiene un cuello en V y luego una falsa choker, un detalle en el cuello más alto que creo que la hace ver muy bonita y muy chic. Ya hemos visto este tipo de cuellos en otras blusas de Shein y de otras tiendas chinas. Es una manga tres cuartos que tiene un resorte casi al final que te va a permitir ajustar perfectamente la manga y decidir qué tan bombacha o no bombacha la quieres. La tela es bastante transparentosita, pero creo que si te pones un brasier blanco o un color nude va a ser completamente pasable y no va a haber ningún problema. Yo sé que me escucho muy loca y si solo la ves colgada, así nada más vas a decir es una pieza horrible, pero creo que estilizada se vería súper cool. No sé, creo que esta blusa es para mentes creativas, así lo describiría. Esta blusa es para gente creativa y para mentes creativas. Ya hablé mucho tiempo de esta blusa, pero la amo. Hasta el momento nos ha ido bastante bien, pero creo que ahorita viene una rachita de fails, así es que vamos a superarla. Bueno, este es como una especie de crop top larguito de aquí, es en una 2XL y definitivamente me queda muy grande en efecto, pero aparte creo que simplemente no está bien cortada, tiene los tirantes muy al centro, la forma de la gubia está muy extraña y en general creo que no es una pieza bien cortada. Sin embargo me gusta mucho la calidad de la tela, es una playerita cero plasticosa, la impresión y los colores está muy cool. Solo creo que a mí no me queda, me queda grande, definitivamente debía haber sido una 0XL o una L. Sin embargo, aunque me quedara bien, no creo que me quedara bien de las boobies porque está cortada súper extraña. Como siempre, la pieza de la discordia, siempre hay una pieza de la discordia en este haul y quiero que me digan si esta blusa de aquí se me ve bien o mal. Estoy en conflicto en algunos ángulos y con algunas posiciones creo que se ve bien, pero luego creo que se ve mal. Es básicamente una blusa de esta tela que no es encaje, pero que tiene como hoyitos y que es como muy latina, es como muy fresca. Tiene dos triángulos enormes que cubren los pechos y después una especie como de peplum, una especie como de faldita que se ciña en la cintura y luego se abre. Aquí está el problema, a mí no me está pegando en la cintura, me está pegando justo abajo del pecho y se me ve extraña. No creo que le favorezca mucho a mi tipo de cuerpo en general, pero a veces sí, a veces no, no lo sé. Fuera de eso tiene tirantes de la misma tela que no son elásticos y los tirantes son ajustables para que puedas subir y bajar y le puedan quedar mejor a más personas. Sin embargo, no sé qué pensar, ¿qué opinan ustedes? Este de aquí creo que en concepto está súper cool, es una 4XL y definitivamente me queda mucho más grande de lo que me gustaría. Esta blusa de tipo mezclilla es como un color mezclilla, pero una tela mucho más liviana y flexible y delgada. Está completamente elastificada, con este como que le metieron hilo elástico para hacer este tipo de simulación. Y todo ese elástico genera como una especie de holanes en la parte de arriba, de abajo y de las mangas. En esencia está cool y si no te mueves está cool, pero la realidad es que en cuanto te empiezas a mover, esta blusa se empieza a mover para todos lados, se sube, se baja, se mueve, se enchueca y no es para nada algo práctico. No es algo que te puedas poner, ir a la plaza, ir a pasear, ir a comer, porque se te va a estar moviendo y por eso no me gusta. Y muchachos, quiero que estén súper orgullosos de mí porque compré una blusita para flacas. Como usted lo escuchó, Shein sacó varias cositas que parecería que son para flacas, pero en tallas extras. Esta es en una, 1XL y tiene un fondo como verdecito oscuro con lunares blancos cremitas. Y lo súper cool de esta blusa es que aparte de que es bastante cortita, simplemente la única forma que tiene de cerrado es amarrártela en el centro. Y después está abierta. Creo que este era un look muy noventero, corríganme si estoy mal, pero este corte era muy noventero. Y abajo tiene una especie como de faldita o de holancito extra que hace que se vea como más fluida, más abiertita. Me encanta. Quiero más blusas así en todos los colores y sabores. Si a esto en otoño le agregas una chaqueta suavecita, una chaqueta delgadita, creo que se va a ver súper súper cool. Y el color también lo hace súper otoñal. Una pieza que no puede faltar en otoño y también en invierno para los lugares que son calientes, pero en otoño es este tipo como trench, como cazadora, como algo por el estilo. Este de aquí es en un tipo suede, como en un tipo de telita como tipo, pues sí, suede diría yo. Es una 1XL. Una de las cosas que no me gusta es que no tiene ningún tipo de forro, pero al mismo tiempo eso la hace mucho más fresca y menos cubridorcita. Lo que la hace perfecto para otoño o para los lugares de calor en donde en realidad no necesitas mucha cobertura, pero quieres seguir sintiéndote otoñal. Esta pieza es perfecta. Tiene unas solapas grandes al frente y se cruza con un lacito. Es muy sencillita. Es un básico de básicos para otoño y se las quería mostrar. Antes de pasar a lo que sigue, les quería mostrar dos cosas súper cool. Quería hacer este experimento y Shein me lo permitió. Llevan ya varias temporadas de moda los cinturones tipo industriales, tipo como off-white y así en estado súper súper de moda. Y a las flacas les quedan muy grandes y son como muy largos y es para que te cuelgue mucho cinturón. Y eso me dejó pensando, si eso pasa con las flacas, entonces tal vez a las gordas nos quede simplemente bien. No nos quede muy largo, pero nos quede bien. El primero de aquí es todo negro y tiene unas letras al final y en efecto me quedó bien. Seguro va a quedar muy bien con vestidos como este, por ejemplo, para cinturar sudaderas que son vestidos, para cinturar otros maxi vestidos. O simplemente para ponértelos con un buen par de jeans talla tiro alto. Creo que está súper súper cool. Una vez más, no me sobra tanto como me gustaría o como es el look, pero creo que funciona. Y nosotras las gorditas batallamos horrible para conseguir cinturones. Déjate tus cinturones cool. Cinturones. Punto. Y el siguiente de aquí es de una tela como más algodonosa, menos plasticosa, pero se cierra de la misma forma. Y lo que me súper encantó es este colguije que tiene al centro. Me encanta, se me hace súper trendy, súper cool. Me recuerda mucho al Sailor Fag y yo amo el Sailor Fag, entonces cualquier cosa que me recuerda al Sailor Fag está bien. Este es más corto que el pasado, entonces me cuelga menos, pero aún así no me importa porque está súper cool. Ok, vamos a pasar a partes de abajo y pedí unas faldas. Tengo que admitir que estoy enamorada de esta de acá. Es simplemente una falda de tela como vaporosita, transparentosita, que tiene su forro en negro para que no tengas ningún problema. Y la tela es negra con una especie como de brochazos o de puntos extraños en color cremita blanco. No les tengo la talla a la mano, pero vayan a checar la cajita de descripción para ver la talla porque me queda hermosa, me queda perfecta, me encanta. Tiene diferentes capas, diferentes solanes, la hace ver muy vaporosita, muy cómoda, con mucho movimiento, con mucho juego. Y creo que si simplemente la utilizas con un crop top o con una playera gráfica y unos tenis ya estás hecha en la vida. Y creo que este tipo de estampados vienen súper súper en tendencia para otoño. Ya llevamos muchos wins, entonces vamos por un fail que es este pantalón de aquí. Este es una 1XL y yo sabía que me estaba arriesgando cuando pedí este pantalón porque se veía muy plasticoso y en efecto está muy plasticoso. Es un pantalón que diría yo tipo Kim Posible, literalmente. Es a la cintura y luego tiene unos resortitos en los talones, tobillos, en los tobillos para que se cierre. Es como Kim Posible, literalmente. Viene incluido un cinturón muy parecido a los otros que les mostré. Este me lo voy a quedar, aunque no me quede el pantalón, me voy a quedar el cinturón definitivamente. Tiene unos detallitos en la bolsa y en sí está muy bien pensado el pantalón. Pero, 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 la tela está extremadamente plasticosa y cuando me lo probé y les grabé el try on haul, ya me estaba sudando el trasero de una forma impresionante. No me imagino cómo pueda sobrevivir en este pantalón más de un par de horas. Está demasiado caliente. Entonces, de nuevo, para hacer una Instagramer, para tomarte una foto súper cool, sí, probablemente sí lo voy a usar para eso. Pero para cualquier otra cosa, para mi vida cotidiana, para pasar horas en este pantalón, no va a ocurrir. Está muy plasticoso. Quería probar este tipo de faldas, que son como muy noventeras y también muy como de maestra de primaria. Y ya que lo dije, se ve como muy claramente que sí es como de maestra de primaria. Es una falda entre maxi y midi. El largo es un poco extraño, pero no me disgusta. Esta tela tiene cero stretch, es de fondo negro y tiene unas florecitas como color duraznito. Tiene botones al centro que son 100% reales, se abren y se cierran. Y después, boom, tiene una abridota como para que ya dejes de ser maestra de primaria y saques la pierna toda pechocha. Pero creo que me hubiera gustado una talla menos, porque creo que me hubiera gustado que me quedara un poquito más arriba en la cintura, más acinturada. Y como me queda un poco grande en la cintura, se me baja un poquito más de lo que me gustaría. Pero aún así la voy a usar, porque sí me gusta mucho. Solo pedí un vestido, porque últimamente me encuentro usando menos y menos vestidos de lo que hacía antes. Entonces no quería como conseguir muchos vestidos. Pero este de aquí es un home run completo. Es así como wow, uf, 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 recontra uf. Está increíble. Y este estilo lo hemos visto ya por muchísimo tiempo de moda. Pero seguimos en otoño con esta misma modita. La tela es 0% plasticosa, es muy algodonosa, muy fresca, muy libre, muy rica de usar. Este vestido lo puedo usar todo el día sin morir en el intento. Tiene botones verdaderos que se abren y se cierran, tipo carey por todo, todo lo largo. Y tiene un resorte que ha cintura muy, muy, muy bonito. Esta es una 2XL y literalmente no cambiaría nada. Creo que me queda pintadito. Este de aquí, muchachos, me tiene así como... Nunca había pedido un coordinado de Shein, una pieza de abajo y una pieza de arriba que combinaran. Pero los coordinados es algo que ya llevamos viendo varias temporadas. Y esta temporada en otoño va a seguir. Entonces ya por fin dije, ok, ok, voy a comprarme un coordinado. Creo que este no es el indicado. Es una 3XL y definitivamente me queda grande. Debería haberme ido por una 2XL o por una 1XL. Me queda mucho más grande la parte de arriba que la parte de abajo. Creo que el pantalón, puedo usar ese pantalón. Puedo usar ese pantalón, aunque me quede un poquito grande, es 100% usable. Sin embargo, nado en el jersey, nado, nado en el... ¿Cómo lo llamarían? En el saquito, nado en el saquito. Pero algo que me ultra mega choca del pantalón es que las líneas no coinciden en el centro. No ajustaron bien las líneas, entonces están como recorridas. Y me molesta mucho al ojo, de verdad. Lo único que puedo ver en ese pantalón es esto. Díganme si estoy exagerando con lo de las líneas que no coinciden. O si ustedes son también de las que si la línea no coincide, les da mucho, mucho tic. Sin embargo, una vez más, en mi mirada de Instagramer, en mi sueño de ser Instagramer, creo que es una excelente pieza para un look, para una foto súper cool. Sin embargo, espero sí estar buscando esta temporada algún coordinado perfecto y poderse los mostrar un coordinado que neta, neta, neta esté cool. Ok, y ya estamos en la recta final. Vamos a hablar de bolsas. Pedí tres bolsitas para ver qué onda. La última vez que pedí bolsas de Shein me dejaron mucho que desear, entonces estaba medio escéptica. Pero ahora me gustaron bastante. Vamos a ver. La primera es de este tipo transparentosita que le llaman PVC, que es plástico tal cual. Y ya lo hemos visto desde hace varias temporadas. En otoño, invierno, está menos. Está mucho menos fuerte y está mucho menos prevaleciente. Pero todavía vamos a encontrar un poquito de este tipo transparentoso PVC. Y la verdad es que está súper chida esta bolsa. Entonces dije, ok, va. El único contra más grande que le veo es que no tiene un asa larga. Entonces solo la puedes cargar con las asas cortas. Y las asas cortas se me hacen muy cortas. No es tan cómodas para cargarlas en el brazo ni nada. Entonces más bien la tendrías que cargar solo con la mano. Tiene detallitos en dorado y tiene este tipo de cierre de una bolsa de una marca muy costosa. No sé a dónde utilizaría esto ni cómo utilizaría esto, pero de que está cool, está cool. La siguiente se me hace una bolsa súper vintage, súper cool para todas las chicas que les encanta este estilo como nostálgico. Creo que está súper cool. Es una bolsa que hubiera utilizado mi abuela sin broncas en la vida. Tiene como una chica muy hermosa con un arete muy hermoso. Es en un color cremita con detalles en dorado. Y el detalle del nudo de laza se me hace genial. Se me hace súper cool. Abre y cierra con unos broches metálicos dorados. Y tiene una correa de cadena en dorado. Y por último, ya la última pieza de este súper mega haul es esta bolsa. Que la verdad es que sí se me hizo un fail. Se me hizo ligeramente engañosa porque pensé que iba a estar mucho más grande. Pero probablemente esa fue mi culpa porque no chequé bien las dimensiones. Es una mini mochilita. Está muy muy chiquita apenas y le daría como que para mi cartera y mi celular. Eso es todo. Y creo que yo me vería muy ridícula cargando una mochilita tan tan pequeña. Hay que tener mucho cuidado con las proporciones de nuestro cuerpo y la bolsa. No queremos parecer que estamos cargando la mochilita de la sobrinita. Entonces hay que tener cuidado. Va a sonar muy culero pero definitivamente a una niña más chaparrita. A una chica más petite. Esta bolsa le quedaría muy bien. Pero a mí me queda muy ridícula. Entonces voy a estar buscando alguna amiga más chiquita a la que se la pueda dar. Y creo que ya tengo una en mente. Se la voy a dar a una amiga que ya tengo en mente. Ok. Y así vamos por terminado este haul de Shein ultra mega grande. Espero que les haya servido para inspirarse. Para darse cuenta más o menos de lo que hay en Shein y de lo que viene. Pero bueno ya no quiero hacer este video más largo. Este video que está apareciendo aquí arriba es el último que subió a mi canal. Y abajo hay una recomendación especial para ti y un video que sé que te va a gustar. Para que no desechar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales. Como aquí es Camargo. Me puedes encontrar, me puedes seguir, te puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.